Entrevista de Actualidad, Panamá Hoy. Buenos días, licenciada. Gracias por acompañarnos en Radio Panamá para que nos explique en qué consisten estos documentos que van a ser presentados. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Panamá. Gracias, Giselle. Gracias, Enrique, por la oportunidad que nos brindan. Efectivamente, desde el Ministerio de Desarrollo Social, la Coordinación de Adulto Mayor ha estado trabajando todos estos años con diferentes actores de la sociedad. A nivel interinstitucional, con todas las instituciones que tienen que abordar el tema de persona mayor, con las propias organizaciones de personas mayores a nivel nacional. De manera que estos documentos son el producto del consenso y el trabajo, de mesas de trabajo de toda esa población, de todos esos actores. Igualmente, hemos trabajado con personal técnico de organismos internacionales, como ha sido UNPA, aquí en Panamá, que es el organismo de Naciones Unidas, nuestra contraparte, que tiene que ver con todo el tema de personas de diferentes edades y etarias en la población. En este caso, nosotros hemos presentado cuatro documentos que son vitales e importantes para el manejo de la hoja de ruta, el del trabajo con personas mayores en el país. Uno fue el informe nacional de la aplicación de la acción del Plan Madrid sobre envejecimiento 2002. Este documento, como ustedes lo vieron, fue firmado en Madrid en el 2002 y era una hoja de ruta que debían llevar todos los estados a nivel global para el manejo del envejecimiento de la población. Panamá tenía alrededor de 20 años que no se hacía un análisis exhaustivo de cómo está el envejecimiento en Panamá. Esto significa a nivel de salud, esto significa a nivel de movilidad, a nivel de nutrición, a nivel de salud mental, a nivel de la educación continua, a nivel de los planes de jubilación. En fin, todo es un aspecto integral que se maneja en diferentes variantes que tienen que ver con el envejecimiento de la población en Panamá. También tenemos que destacar que en este informe nos ayudó muchísimo el INEC. Con todos los documentos que INEC ya tenía, encuestas que había elaborado previo al censo, tenía información vital y de gran importancia para ver el tema de la población de personas mayores en el país. Con esta herramienta, nosotros, que ahora se pueda validar con los resultados del censo nacional, se van a establecer políticas públicas, planes y proyectos, acciones que vayan dirigidos hacia esta población adulta mayor. También tenemos el Plan Nacional de Adultos Mayores, que es un plan que va del 2002 al 2025, la hoja de ruta en diferentes instituciones del Estado que deben abordar la temática de personas mayores. En esto está el trabajo que se debe encaminar y efectivamente ya nosotros estamos en esa aplicación del plan. Podemos decir que como parte de eso, hay una preocupación nuestra a nivel nacional, que es la formación de los recursos humanos que deben atender esta población. No solamente a nivel de una cuidadora domiciliaria o comunitaria, sino a nivel de los propios técnicos que ven en diferentes instituciones la población de las personas mayores. En este momento estamos ya terminando con UDELAS y que va a estar pronto para... Estamos trabajando una capacitación de cuatro meses para cuidadoras que van a ser parte del Sistema Nacional de Cuidado, del piloto que se va a llevar en Juan Díaz para la atención de personas que están en casa, de manera que esas cuidadoras puedan supervisar, puedan ver cómo está el tratamiento de esa persona mayor, que es cuidada y que es dependiente de un cuidador o de un familiar, de manera que reciba todas las atenciones y pueda recibir las recomendaciones que sean necesarias para la salud y en general de la persona que esté encamada. Igualmente estamos preparando un posgrado en UDELAS que va a estar pronto para el personal técnico a nivel profesional con el manejo de la soledad. Uno de los problemas que tiene el adulto mayor, las personas mayores, es el problema de la soledad. Entonces eso se están dando, se van a dar herramientas en este posgrado que le va a permitir a ese personal técnico poder abordar o personas interesadas poder abordar diferentes dinámicas que puedan realmente ayudar a asistir a esa persona que está en casa o que está sufriendo de soledad. Igualmente tenemos otro documento importantísimo que son los estándares de calidad. Es un manual de procedimiento para la creación, reglamentación, supervisión y cumplimiento de los centros de atención integral a nivel nacional, o sea, centros de larga estancia. El país tiene ochenta centros a nivel nacional. Queremos destacar que no son centros del Estado, no son centros gubernamentales. Son centros que dirigen asociaciones, fundaciones, órdenes religiosas, personas naturales, personas jurídicas, pero que todos deben, todos están reglamentados, supervisados desde el Ministerio de Desarrollo Social a través de la coordinación y el personal técnico. Con este documento se establecen cómo debe aperturarse, cuáles son esos requisitos en materia de infraestructura, en materia de nutrición, en materia de salud, en materia del personal que atiende estos centros, de manera que ningún centro, y eso se lo queremos exponer a la población. En este momento sabemos que hay una necesidad de atención de personas mayores, pero que tenemos que ser cuidadosos. Lo primero que tenemos que hacer es verificar si ese centro está debidamente autorizado por el Ministerio. Tienen que cumplir veintiún requisitos para operar. Si este centro no tiene esos requisitos, es un centro que no ofrece las condiciones, ni garantiza el cuidado de calidad, ni los derechos humanos de esas personas mayores. Lo queremos hacer la llamada porque ya en este año hemos tenido que cerrar dos centros que aperturaron sin tener los requisitos y sin cumplir las variantes que se ponen en este manual de procedimiento. Y junto con el MINSA estamos haciendo la tarea para garantizarle a la ciudadanía que donde van a estar sus personas mayores están debidamente autorizados y cumplen con todos los requisitos exigidos por la ley. Igualmente tenemos un protocolo de atención integral para las personas mayores con niveles de dependencia. Este documento le va a ayudar no solamente al técnico que tiene que ver, sino con la persona que tiene que ver en la casa con el cuidado de ese. Le va a dar todas las ilustraciones del caso para poder tratar a una persona que está encamada. Nosotros vamos a estar dando sensibilización igual, están en las redes sociales del ministerio, están aquí a nivel de que toda la ciudadanía pueda accesar a estos documentos y pueda hacer las preguntas o nos pueden llamar al MIDE y con mucho gusto estamos aquí anuentes a darle todas las orientaciones del caso para que esto sea exitoso en el manejo de la población de personas mayores. Licencia, mañana van a tener un evento sobre seguridad integral en las personas adultas mayores. Este evento, ¿dónde va a ser y quiénes pueden participar del mismo? Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente. Usted sabe que hay un tema que después de la pandemia está incidiendo mucho en el bienestar y la salud de las personas mayores. Se están dando muchos casos de violencias físicas, de negligencia contra las personas mayores. Nosotros vemos mañana a las de 8 a 10 de la mañana, vamos a estar frente a la Procuraduría ahí en el Parque Porras con diferentes instituciones, con la participación de personas mayores también, haciendo una jornada de sensibilización a la sociedad, llamado de atención para el cuidado, para el respeto de los derechos humanos de las personas mayores. En esta semana hemos tenido dos reuniones con dos fiscales de familia, viendo diferentes casos que estamos trabajando junto con la Fiscalía de Familia. Aquí queremos hacer un reconocimiento al Procurador Caraballo, que desde que él ha estado al frente de la cartera, ha tenido una atinada dirección para que las Fiscalías de Familia trabajen articuladamente con el Mides para atender todos estos casos de violencia. Por eso tenemos que llamar la atención, porque como lo he dicho en otras ocasiones, lo primero que tenemos que garantizar la seguridad y el bienestar, el amor, el cariño y el respeto hacia las personas mayores es su núcleo más cercano. Somos los familiares, sus hijos, sus hijas, sus hermanos, toda la comunidad en términos generales. Y así hacemos un llamado. Si usted como ciudadano del país está viendo que en una casa, en un área está siendo maltratado un adulto mayor, por favor, llámenos. Nosotros estamos prestos a tomar medidas inmediatamente, coordinar y articular ya sea con la policía, ya sea con la Fiscalía, para garantizarle los derechos a personas mayores. Excelente. Bueno, muchísimas gracias entonces a la licenciada Iracema Rosas de Ahumada, ella es coordinadora nacional de adulto mayor de el Mides, por darnos entonces todos estos detalles. Ya usted lo sabe, si conoce, denuncie, denuncie y cuide al adulto mayor. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias, Isabel. Muchas gracias. Buenos días a todos su gente. Bendiciones. Gracias, Isabel.